Yo me fui a Canadá buscando un mejor futuro Con mi familia en mente me fui a trabajar muy duro Nunca me imaginaba que al paso de los años Mi vida por acá se quedaba en un segundo Me vine a trabajar con una ilusión en mente Formar mi patrimonio, soy un hombre independiente Cada día en mi familia muy triste me despedían Yo sin imaginar que un día no regresaría Le pido a mi familia por favor nunca me olviden Y a mis hijos queridos que sus lágrimas no miren Que vean el gran esfuerzo que algún día hice por ellos Y a todos mis amigos que me guarden en recuerdo Y no ser repatriado a mi tierra mexicana Ya no como quisiera yo volver en cuerpo y alma La fecha bien marcada fuera un 13 de junio Cuando una camioneta la vida me arrebataba Yo ya no puedo hablar, díganle a mi familia Que siempre fueron todo lo que yo quise en la vida Por ello me esforcé arriesgado en cuerpo y alma Me vine a trabajar pa' que nada les faltara Quiero que me regresen porque yo no soy de aquí Me siento agradecido por lo que hicieron por mí Mi familia me espera tristes y desconsolados Recuerden que por siempre para todos fui Fermi Y desde la tierra hasta el cielo Amigo Fermín Soto Sánchez Con todo respeto para toda tu familia Hasta el estado de Michoacán De parte de todos tus amigos Aquí en Canadá Hasta siempre amigo Fermín Soto Sánchez